hola qué tal y qué bueno que están aquí conmigo porque hoy voy a transformar algo que nunca antes había hecho primera vez que hago este tipo de transformación y si me siguen o por lo menos han visto otros vídeos de esta cocina de seguro que me ha escuchado decir que tengo un plan para agregar para remodelar para hacer algo espectacular en esta cocina hace un tiempo que tengo esta idea y hoy ya llegó el momento en mi cocina yo tengo esta preciosa línea de electrodomésticos tanto en mi nevera que es blanco dorado con bronce y también en mi estufa pero aún me falta el microondas y el lavaplatos que los platos funciona perfectamente es de muy buena calidad y no se me hace justo invertir tanto dinero en algo que todavía funciona así es que con esta idea voy solamente a remodelar y a difuminar a cubrir lo que sería esta parte de metal en el lavaplatos a mí me encanta que las cocinas tengan más elementos orgánicos y que se vean más como de hogar y que muestren menos todos estos metales entonces lo que va a hacer ahora es que se parezca más a los gabinetes este lavaplatos para eso se me ocurrió solamente comprar la barra que es de la misma marca de la misma compañía que tengo tanto la estufa como la nevera miren qué linda es y pueden creer que justamente anoche fue que había esta caja y me llegó desde el mes de octubre no sé cómo yo me controlé tanto y la compré original de esta misma marca de la cual tengo tanto mi estufa como la nevera para que fuera más como creíble y más bien terminada esta idea me dio como un sustito el fin de semana pasado porque dije dios mío pero yo no he probado ni siquiera esta barra si de verdad va a servirle va a caber y gracias gracias que sí que es estándar y le queda perfecto en el frente al lavaplatos entonces lo más chévere de esta idea es que mi lavaplatos tiene los controles los paneles arriba no en el frente lo que se me hace vamos a decirlo así más fácil entonces la idea que tengo es hacer que esta parte del frente parezca como si fuera también la continuación de los gabinetes y las gavetas y que se note como si fuera parte de este empotrado de gavetas y puertas entonces para eso tengo que empujarlo lo más que se pueda hacia atrás porque tengo como una pulgada que sale solamente removí los tornillos que ajustaban aquí a los lados el lavaplatos y los cambien de posición ahí voy a ajustar los tornillos en este nuevo espacio y ahí gané ya la distancia que necesito para que al momento de ponerle un panel no se me vea tan retuberante esa parte entonces ahí ya que estoy contenta con la distancia que tengo además no tengo más para donde empujar me va a quedar más nivelado con las gavetas y las puertas para hacer este panel le tomé las medidas al lavaplatos ancho y altura en serio que a este punto no tengo todas las ideas muy claras aún pero sin mucha determinación la cortadura circular que tengo no alcanza para cortar todo el pedazo de play wood entonces termine usando la de mano entre mis herramientas que han hecho posible todas estas transformaciones que ustedes han visto están estas dos cortadoras la otra parte que me quedo de cuando hice los estantes de play wood la estaré usando para este make cover para esta transformación tomé las medidas del lavaplatos y corté este pedazo que es el que va a ser el panel voy a abrir el lavaplatos porque trae unos tornillos y los voy a aflojar para así poder llegar hacia esta parte de la vata y desmontarla voy a tocar para nada este panel solamente voy a quitar con esta llave la barra voy a sacar el otro el otro tornillo y ahora para afuera después de sacar la barra cerré todo de nuevo como si nada hubiera pasado como dije mi lavaplatos funciona muy bien y como estos aparatos sólo muestran el frente me parece genial esta idea y sólo renovarlo ahora para el microondas tengo otra idea y te invito a suscribirte porque no te quieres perder ese vídeo entonces si se fijan mis gabinetes tienen unas como monturitas a los lados unos detallitos hay una máquina que se llama router yo la tengo pero la verdad que no creo que sea necesario en este caso son máquinas que se usan para hacer puertas de gabinetes y hacerles esas ranuritas donde enterrarle las diferentes partes pero como yo lo que quiero solamente es aquí que sea algo liso atrás si hiciera una puerta de gabinete creo que me quedaría como una pequeña aquí como diferencia y no se medía plano totalmente entonces voy a hacerlo a mano le corte otro poquito más al playwood para emparejarlo mejor y también removí la cubierta debajo de lavaplatos que es algo también muy importante para poder trabajar en esa puerta y ya que estaba todo desarmado aproveche para limpiar y encontré de todo un poco note que había un espacio muy pronunciado entre el lavaplatos y la encimera estaba como muy abierto y solamente apreté los tornillos que están debajo y eso hace que suba el lavaplatos estamos pensando diferentes ideas para tratar de imitar el mismo diseño de los otros gabinetes y puertas y esta es la idea más fácil que me encuentro en la que yo básicamente puedo manejar y es cortar multuras tengo una que es un poquito más ancha que la otra para dar ese efecto de que es una sola pieza de esta manera entonces estaré usando dos diferentes tipos de molduras esta es un poquito más ancha que la otra quería en la parte de afuera del panel y le estar cortando de modo que el ángulo quede exactamente en la misma línea de las dos molduras para hacer como si fuera una especie de marco las voy a unir con este superpegamento bueno que les digo aquí si ya tenía las ideas más claras en estos proyectos hay muchas decisiones que se van tomando según se avanza pero como siempre les digo sólo el hecho de imaginarme la cocina más combinada y elegante me anima hagan de cuenta que es como hacer un cuadro con su marco recuerdan esa idea que les compartí hace poco pues miren aquí como también se puede aplicar en gran escala esta idea la compartí tanto en mi cuenta de instagram y aquí en un vídeo short busquen de cuando en cuando estos cortitos vídeos miren qué bien ya me salen estos cortes pero tampoco pasa nada si me quedan abiertos porque al final voy a rellenar como siempre hago con más silla o silicón corte una última pieza que luego verán dónde la voy a colocar bueno ya sólo falta pintar el panel tomen nota que me tomé algunos días porque lo hice yo misma y me ahorré una buena cantidad de dinero porque también los venden ya fabricados pero la compañía que hizo mis gabinetes no los tiene disponibles y eso ya hace mucho tiempo que me tienen la espera esa fue también una de las razones porque duré varios meses con esta barra guardada porque pensaba en un principio solo comprarla y luego instalarla pero ya ven la idea ha dado un vuelco un giro y eso es lo que quiero que tomen como inspiración de este vídeo nosotros podemos hacer realidad nuestros propios proyectos con nuestro esfuerzo la parte de atrás solo se notará en las orillas pero aún así la estoy pintando por completo luego que la pintura seco se acuerdan el pedacito de moldura que corte pues note que iba a quedar como un espacio debajo de la barra así que lo voy a cubrir con esta maderita como yo pinte los gabinetes de mi cocina a pistola quiero que tengan una terminación parecida por eso elijo entre cada capa de pintura para que quede más lisa y pareja con esta madera Esta barra se instala con unos tornillos especiales y que yo nunca había visto. Los pedí también a la compañía. Tomé las medidas y ahí los voy a colocar. Llegó el momento de la verdad después de varios días trabajando en esta bella puerta. Ahora la voy a instalar. Para eso voy a utilizar este tape doble cara que es para montar cosas pesadas y es bastante resistente. Pero esto no es lo que va a soportar el peso del panel. Es solamente para que tenga más agarre y no se me caiga mientras estoy trabajando. Primero voy a ponerla abierta. Este paso es muy importante. Cambie todos los tornillos pequeños por otros más largos para que también sujetaran el nuevo panel. Así la presión que se ejerce al abrir y cerrar la puerta estará más repartida y hará su uso diario más resistente. En segundos estarán viendo el resultado de varios días, cómo ha quedado este lavaplatos y por supuesto la cocina. Esta idea hace que se vea más acabada en detalles, más elegante y combinada. ¡Gracias! 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 Cuando realice la decoración en primavera, verán el look completo, renovado y fresco de esta cocina. No se lo pueden perder. Recuerden, si lo piensas es que ya tienes esa idea y es porque la puedes hacer. ¡Gracias por estar aquí y regreso pronto en otro video! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!